Dicen por ahí que para enamorar a alguien no hace falta ser un genio de la ciencia Solo hace falta un movimiento poderoso de cadera pa' que pierda la paciencia ¿Quién, como yo, tiene el poder de bailar tan salvaje? ¿Quién, como yo, con un vaso te llevo a la luna de viaje? Club, club, vámonos pa'l club, club, pero no respondo cuando te de por el pom, 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 pom Yo, yo, ¿Quién te baila más rico que yo? Yo, ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 juevete como lo hago yo, 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 yo ¿Quién te baila más rico que yo? Yo, ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 muévete como lo hago yo, 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 yo Dicen por ahí que para enamorar a alguien no hace falta ser un genio de la ciencia Solo hace falta un movimiento poderoso de cadera pa' que pierda la paciencia ¿Quién, como yo, tiene el poder de bailar tan salvaje? ¿Quién, como yo, con un vaso te llevo a la luna de viaje? Club, club, vámonos pa'l club, club, pero no respondo cuando te de por el pom, 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 pom Yo, yo, ¿Quién te baila más rico que yo? Yo, ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 muévete como lo hago yo, 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 yo Yo, 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 ¿Quién te baila más rico que yo? Yo, ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 muévete como lo hago yo, 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 yo Yo, 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 ¿Quién te baila más rico que yo? Yo, yo, ¿Quién te besa más rico que yo? Yo, 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 yo Yo, 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 yo Gracias por ver el video.